Entonces, ¿qué deberías comer en el desayuno? ¿Qué tipo de comida te gusta? Me gusta la avena. Me gusta huevo. Pan. No vamos a comer pan. Vamos a empezar con esos 7 días sin pan, sin cereal, sin avena, sin pasta. Todo eso sin arroz. Porque eso no tiene muchos nutrientes. Eso es lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar. ¿Y la avena con leche o con agua? No vamos a comer avena ahora, por esos 7 días. Porque no tiene muchos nutrientes. No es malo ni el arroz, pero no tiene mucho. Pero la pregunta fue con agua o con leche. Yo prefiero leche de almendra o de coco. Porque la leche de vaca muchas veces causa problemas con el estómago con la digestión y causa inflamación. Ok, voy a probar esto. Ok.